¡Impresionante! El Bocasas de Marvel no deja de hacer noticia por todos lados y con la recaudación del fin pasado, ya se había convertido en la más taquillera del universo X-Men en los Estados Unidos. Así como lo oyes, pasó a tonititas las entregas de los mutantes y no solo a ellos en conjunto, sino también superó a las películas de Wolverine. El éxito ha sido tal que hasta sus compañeros marvellianos de la competencia, es decir, Capitán América y Iron Man, le escribieron al Twitter y cada uno de ellos lo quiere en sus filas. Eso sí, Deadpool se declaró imparcial con el hashtag Team Hello Kitty. Por su parte, otra cinta de superhéroes que pronto arrancará grabaciones es la primera parte de La Liga de la Justicia. Y mientras calentamos motores, Zack Snyder, su director, compartió una instantánea desde los estudios Leavesden, donde lo vemos acompañado de nuestro flamante Aquaman, Jason Momoa. Lo más interesante fue el fondo de la fotografía, donde podíamos ver los trajes de Flash, Aquaman, Mera y Nightwing. El rodaje arranca en abril de este año. Una noticia que a los fans de Emma Watson no les caerá demasiado bien. La actriz protagonista de la saga de Harry Potter anunció que hará una pausa a su carrera actoral, pues desea centrarse en su desarrollo personal y en el estudio del feminismo, que llevó a cabo como parte de sus labores de embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres, así como en su propio club de lectura, Our Shards Shelf. La parte amable de todo esto es que ha dejado cuatro películas en camino, y la más importante de ellas es La Bella y la Bestia, que llegará en marzo del 2017. Finalmente, si estás metiendo a tu chanchito dinero para comprarte merchandising oficial de Star Wars, tendrás que alimentarlo muy, pero muy bien. Después de ver este adelanto de Star Wars Land, podrás formar parte de tu saga favorita en los parques de Orlando y Los Ángeles, donde podrás pilotear el halcón milenario, estar en un enfrentamiento entre la primera orden y la resistencia, y por supuesto, pasear por los mercados callejeros. Este año planean iniciar la construcción y aún no tenemos claro cuándo la terminarán, pero queremos que esté lista ya.